hola buenas tardes espero que estéis muy bien bienvenidos un día más a este canal bienvenidos a devil mccry 5 vamos con otro vídeo de este videojuego que hasta ahora me está pareciendo la hostia así que vamos a ver cómo continúa la historia que incluso hasta la historia me está resultando muy interesting no sé cuándo me gusta me gusta cómo es la intro y todo no sé cuándo vaya a subir exactamente este vídeo sólo os explico que pienso que vaya a ser por enero febrero así pero este este vídeo lo estoy grabando en verano del 2020 si es mi último día de vacaciones y por eso también tengo estas pintas de dejado y de de jordi wild versión ha tentado ok estamos con la madre de dante va a ir a por verdín que es el hermano y nos deja solitos aquí vale seré un hombre ok Lo que dicen, que cuando se cierra una puerta se abre una ventana. Y se cayó por la ventana. Si es que... No tenía que haber cerrado la puerta. Vale, se despierta. Hello Dante. Estamos a 15 de junio a las 10 y 37. No, no, no. ¿Qué es el Kebab? Pensé que podría ser la única manera de despertar a ti. ¿Qué día es? El 15 de junio. Un mes? No es que me siento tan fuerte. Bien, Sunshine. Ahora ponemos un fuego. Tenemos que ir porque ese pibreño que Nero está haciendo un beeline para Urisen. Y si se llega ahí, él va a... ¡Vamos! Hey, esto es mi trabajo. Leave Nero fuera de esto. If you could defeat Urisen, then I never would have dreamed of using that child. Usado. Urisen is much stronger than we ever could have imagined. Pues sí. Tenía toda la pinta de serlo. Lo que me sorprende de este vídeo es que las chicas son las que llevan el peso. Hemos visto a Uwe que ni podía levantar esa espada. Y Trish la está levantando como... Como si no llevara nada. Como si no llevara nada. Me recordó a Homer Simpson. Tienes razón, os dejo el resto a vosotros. Se va. All the way down here in Germantia, ¿verdad? One must always have an insurance policy. Who was that guy? Can't believe he just ran. No one special. Come on. Let's go clean up this garbage. Vale. Allá vamos. First come, first serve on the target. For a music to my ears. Hurry up, Dante. Guess I get to see it with my own eyes. If it really is you. Vale. Controlamos adelante. Modo normal o color X. Normal. Iniciamos la misión. Gunslinger. Un estilo orientado. El icono estilo de la parte izquierda. Bueno. Unos cuantos consejos antes de continuar nuestra batalla. QL. Para cambiar de arma. Vale. Así de fácil cambiar de arma. Ostras. No sabía que hace esto. Vale. Vale. Me gusta Dante. Me gusta. Tiene rollazo. Eso sí. Correr. Está mayorcito, eh. Para correr. Pues que hay que mejorarlo también. Vale. 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 Cambia estilo con ZCOB y tal. Y usa maniobra. Vale. Vale. ¿Qué es esto de estilo? Vale, vale. Vale, vale. Ahora entendí qué son los estilos. Vale. Vale. No sabía que Dante era un bailadrin. Vale. ¿Alguno más? Claro que sí. Vale. Es un poco raro Dante. Vale. 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 Y esta tiene pinta de ser una parte F con indicador 3. Vale. Y se transforma en demonio. Vale. Bailando Sin comentarios Vale, por aquí, perdón Todavía me estoy acostumbrado a controlar a Dante Vale, vamos a darle unas cuantas ventajas a Dante Porque es flojillo, eh De momento el que más me está gustando es V Vale, velocidad, doble salto Trigger Heart Rebelión Vale Vale Disparo cargado Vale Coyote Qué cosas más raras tiene Qué cosas más raras tiene Royal Guard Es muy raro Dante Eres muy raro Rarito como tú Vale, ahora corre más Sí Corre más Hasta la nueva misión La verdad que El juego tiene un humor Si este humor lo tuviera cualquier otro juego Sería la hostia Chaos Ok Con lo vacilón que ha estado Dante Creo que va a ser moco de pavo Vale Nos ponemos en modo Modo destrozar Vale, dónde estás Que me he perdido Estás ahí Me ha golpeado Me ha golpeado Pero yo te voy a dar también de lo tuyo Te voy a dar de lo lindo Pues acabamos rápidamente con él Con pocos puntos de estilo Pero bueno A ver cómo corre Dante Vale, ya corre más Vale 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 Esto ya pinta Pinta, pinta Se ha cerrado Se ha cerrado Y a ver qué nos espera Te voy a dar Claro Los Motos S Sansa acabó, puerta abierta, miramos un segundito, vamos a pasar por aquí también Vale, no quedan más gemas, ahí hay algo arriba, sí, sabía que había algo arriba Volvemos de nuevo a la salita, pero con más gemas, con más puntitos y nos vamos por aquí a ver qué nos depara Vale 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 Yo quiero ir aquí Vale, me estoy cargando de puntos a la tope Ya nos suelta más puntos Vale, ya nos suelto todos los puntitos Vale Fallamos Ahora ya no Vale, de nuevo Sabía que queda un trozo Vale, ya tenemos todo lo que necesitábamos Vale Esto no tiene buena pinta, tiene pinta de que vamos a luchar Pero en modo demonio Que me relajas Vale Que me relajas Vale, 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 vale Me ha dado, me ha dado, me ha dado Me ha dado, me ha dado Me ha dado, me ha dado Dante es un vacilón De mucho cuidado Me ha dado Vale Vale, me ha dado Vale, hay que recuperar un poco de vida Teníamos por aquí Eso era Recupera. Con eso recuperamos vida y con esto puntos de estilo. Vale, espérate. Vamos a coger esto. Vamos a coger. Vale, esto. Esto. Y eso llegamos. Vale, vamos a continuar por la misión principal. No nos desviemos tanto. Vale, a ver qué nos espera por aquí. Estas chicas trabajan rápido. Madre mía, estamos dando una vuelta aquí. Menudo paseillo. Vale, ya nos dejan correr. Vale. A ver a dónde nos lleva esto. A ver a dónde nos lleva esto. A ver qué bicho le ha picado. El Bat. Qué mala punta, ¿no? Vale, destrozado. Solo faltan los chiquitines. ¡Ay! 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 vale, me ha pillado, me ha pillado, suéltame, suéltame, suéltame ostras, 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 que mal bicho, que mal bicho eres, vale, cambiamos de espada, a ti hay que cortarte, a ti hay que cortarte y darte todo duro, vale, vamos a coger vida de aquí, vale, vale, gema dorada, por aquí, por allá, y aquí qué, vale, subimos, qué es esto, vale, 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 ya lo he pillado, vale, vale, perfecto, y ahora, para dónde, vale, para allá, para allá, vale, que no me caiga, vale, por aquí, por ahí no tiene pinta de ser, por acá, vaya cosas más raras, tío, vaya cosas más raras que hay de aquí, vale, 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 pues no lo logramos, me pone nervioso, vale, una, dos, mal, otra vez, no la hago aposta, eh, que ya superé a los 10 minutos de vídeo, así que, con eso, ya me hubiera rendido, ala, 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 que no quiere subir, ahora sí, menos mal, que no quería intentarlo más, ya me estaba rayando, está cerca, lo presiento, vale, recuperamos la vida, que la vamos a necesitar, a dónde vamos, destrozamos, destrozamos, vale, aquí está el rey, cambiamos de estilo, a ver, vale, vale, que otro estilo, vale, vale, un estilo más espadero, no sé si esa palabra existe, pero nos la inventamos, todo se ha inventado, no te levantes, no te levantes, hasta luego Lucas, todavía no, a ver, así, así, y así, vale, eras durillo, eras durillo, no se ha abierto eso todavía, a ver, que nos queda, ah, vale, nos queda este bicharraco, joder, con el bicho, eh, hasta luego Lucas, o Pedro, no sé cómo te llamabas, vale, y aquí vamos a personalizar otra vez, porque creo que he conseguido un montón de gemas con este hombre, a ver qué más cosas podemos mejorar, cuánto habilidades, la velocidad, ostras, qué caros son esas cosas, vale, Swinger 2, Millions Tab, vale, Fly Dragon, Updrag, y poco más, poco más quiere decir nada más, vale, vamos a continuar, yo creo que ya sí, presiento que vamos a encontrarnos con Uricer, o Uricen, ya no me acuerdo cómo se llama, vale, esa es la puerta, pero mira, nos paramos aquí, lo presiento, es él, vamos a vacilar un poco, ven acá, ven acá, venga, tengo que ir yo, si Mahoma no va a la montaña, la montaña viene a Mahoma, hemos cambiado el dicho, porque somos el peligro, porque somos el peligro, porque somos el peligro, y solo conozco a un otro, quien puede derrotarlos, yo, Jackpot, premio, Dante, en serio, cuantas veces nos van a poner a luchar con él, pero si es invencible, hay que intentarlo, pero si su vida no baja, vale, nos está destrozando olímpicamente, osea, yo no sé, que sentido tiene luchar contra esto, es que no, no, no encuentro el sentido, hasta luego, ostras, golpe duro, golpe duro, duro golpe, vale, ya es donde llega Nero, perfecto, vamos a ver un poco, como empieza la siguiente misión, y lo dejamos aquí, 15 de junio, 5 de junio, 5 de junio, Siguiente día, ah no, y es otro mes, un mes atrás, es un mes atrás. Esparda, ¿no? Esparda, ¿no? Espalda, 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 espalda. ¿Este qué le pasa? ¿Se está muriendo? Usada para aprisionar al rey demonio mundus. Vale, vamos a parar aquí, ¿no? En la misión número 11. Pues antes de ver más, vamos a dejarlo aquí. Es un placer, la verdad, seguir jugando este videojuego. No es para nada mi rollo, pero realmente el humor que tiene y la historia está siendo interesante. Así que continuaremos hasta finalizar. Un placer, como digo, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.